todo tipo de cosas que hay en el mercado quería hacer una pregunta alguien sabe y bueno a día de hoy muchísima gente se está interesando por todo lo que es el tema porque quizá es básicamente coger un contrato de tal forma que va a quedar siempre registrado va a quedar grabado la noche es una cadena lo que es inambulable que es lo que nos permite siempre es tener una trazabilidad lo que nos va a permitir es que ese contrato que nosotros hayamos organizado y que se represente mediante un token mediante un NFT o mediante sea siempre que quede grabado y pueda dar un valor real al activo que estamos tocando ¿Vale? ¿Conocéis empresas que hayan sido tocalizadas? ¿Alguien ha conocido alguna vez una empresa que se llama renta, tokenización de inmobiles? Ayer estaba por aquí TüberCity y también se le ganaba a utilizar. Nosotros hemos tocalizado compañías como renta, remosa, todo se puede tocalizar en esta zona. ¿Qué es la tokenización en sí? Bueno, poder reflejar ese derecho dentro de un contrato y en ese contrato podemos encontrar versatilidades infinitas. Si queremos tocalizar un activo real, como pueda ser un inmobiles, al final lo que vamos a tener es un security token porque la ley lo que va a permitir o lo que va a hacer es que tiene que quedar registrado a través de la CNE. Entonces, un security token lo que hace es vincular un activo a un activo real. Un token a un activo real. Representa esa participación o ese valor en la producción. ¿De acuerdo? Entonces, nos permite algo muy disruptivo que es poder intercambiar activos, poder vender activos, poder invertir. De esa forma podemos tener mercados mucho más líquidos que los que tenemos en el mundo tradicional. Toda esta tecnología lo que nos va a llevar es a poder permitir avanzar mucho más. Si ponemos el ejemplo de poder tokenizar un inmueble, cuando alguien quiere comprar una casa, tiene que desempeñar 200, 300, 500 mil euros, el valor que sea. Al tokenizar un inmueble, podemos trocear ese inmueble. Podemos pedirlo en participaciones. Esto ya lo hacen empresas en el mundo real. Se levantan empresas, sociedades limitadas, compran el inmueble y lo que te hacen es, a través de cuentas de participaciones o derechos, venderte ese inmueble. ¿Cuál es el problema en el mundo real? Que si tú quieres ver, tener tu participación en ese inmueble, no tienes la liquidez. ¿Por qué? Porque en el mundo real existe el libro de orden de compra y orden de venta. Tiene que existir ese match. En el mundo cripto hemos conseguido una cosa súper instructiva que se llaman los pools de liquidez, que es una piscina llena de dinero, en la cual tú aprietas un click y se intercambia un token por dinero. Automáticamente. Ya no necesitamos tener órdenes de compra y de venta para poder ejecutar una transacción. Esto es súper instructivo porque lo que permite es agilidad. Permite trazabilidad. Permite seguridad. ¿Vale? Aquí estamos hablando de lo que es la localización del inmueble, que realmente es lo que todo el mundo puede decir. Pues que tengo un token que está representado por este, por el valor de este. Todo el mundo lo entiende. Todo el mundo ha comprado o ha tenido alguien que ha comprado una transición. Es que este activo es mío. Esa es la localización del inmueble. ¿Vale? Poder tener una representación de ese pueblo en un token, en tu propia web. ¿Vale? Vayamos un poquito más allá de la descentralización. El poder tener, ser dueño tú, custodiar tu propio token y que nadie lo tenga que hacer todo. O sea, nos hemos quitado a la banca, que es necesaria, por supuesto. Nos hemos quitado a agentes externos. Nos hemos quitado a muchísimas cosas que nos permiten custodiar nuestros propios derechos y nuestros propios estudios. ¿Qué más se puede utilizar? Y nosotros hemos democratizado la educación. Hemos tokenizado la educación. Si yo fuera profesor de una universidad, sea bueno o malo, siempre me voy a dar lo mismo. ¿Qué injusticia? Si yo pudiera premiar a mis profesores porque sean mejores o no previarles porque son peores, diríamos que es fácil y por qué no. Vamos a empoderar la educación. Vamos a empoderar que alguien pueda ganar más por hacerlo mejor. ¿Cómo? A través de un token. Podemos darle un activo de representación digital del dinero fiduciario. ¿Vale? Y pagarle. A día de ir a una empresa, a una universidad, no puede pagar con este profesor porque sea mejor o peor. No puede pagar a un alumno porque realmente él ayude a sus amigos. No se puede hacer. Entonces, con un token podemos llegar a hacer todo este tipo de cosas. Y ya que estamos aquí, ojo, ¿eh? ¿Cuántos startups hay aquí manos arriba? Bastantes. ¿Qué es lo más valioso de una startup? Pues tu equity, ¿verdad? Y si pudiéramos tokenizar el equity de las compañías. Si pudiéramos segregar lo que son los derechos políticos de los derechos económicos. Y ya no teníais que vender por cariño, juntado, cuatro startups, vendido, cerrado, vuestra alma y algo. En el sentido de que pudiérais ser los dueños de la toma de decisiones de vuestra propia empresa. Simplemente tokenizando la compañía y vendiendo los derechos económicos. Yo puedo levantar capital a través de la tokenización y vender mis derechos económicos a futuro. Es separado lo que es el derecho político de lo que es el poder tomar decisiones de una compañía del económico. ¡Ostras! Y encima, he creado un mercado secundario en el cual voy a poder hacer trading con el equity de una startup. ¡Wow! Dices, ¿está revolucionando? No. No estoy reinventando la plata. O sea, realmente la tokenización de un mueble se existe. Si crea una SL, ¡pum! Estoy dando facilidad a través de la tokenización y dejando en sí algo que no existe. O sea, seamos disruptivos. Si yo puedo tokenizar en el medio de compañías, puedo levantar capital, puedo hacer productivación y encima puedo hacer que la gente pueda hacer trading, pueda comprar y vender. Todos los que somos inversores profesionales, business angels, productivación, etcétera, etcétera, sabemos lo complicado que es hacer un éxito. Lo complicado que es, oye, yo he invertido hace unos 5 o 10 años en una compañía, pero ¿cuándo voy a terminar de esa carrera? ¿Cuándo me puedo salir? Con la repetición, ya puedes salir de él. En cualquier momento, puedes hacer un clic y vender tu algo. Eso es la tokenización. Agilizar todos los trámites que tenemos en el mundo real sobre los blockchain, que te quede todo grabado con seguridad, con agilidad, con rapidez y barato para poder hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Entonces, son claros opciones de tokenización. Pero, ¿qué se puede tokenizar? Se puede tokenizar todo para bien. Ese token tiene que tener una utilidad. Todos habéis oído la palabra scam. Scam es básicamente que te roben o simplifican. ¿Vale? Hay gente que ha levantado tokens con el objetivo de lanzar mucha pasta y que en el momento en que hay salido, los ha vendido y han dejado pillados. Un token tiene que tener una utilidad real. Un token tiene que valer para algo. Si no es algo especulativo, para la especulación que tenemos, el casino, la bolsa o jugar de algo. Tenemos que ser conscientes de que todo se puede tokenizar, pero todo tiene que tener una utilidad. Si no le damos una utilidad al token, ¿para qué abre? Va a tener nuestro token. Para nada. Básicamente para nada. Lo voy a guardar ahí. Oye, y si sube genial, no se baja también. Ya está. Tenemos que intentar conseguir que la gente que quiera tokenizar, que la gente que quiera dar un valor adicional a su compañía, a su empresa, a su negocio, tenga esa responsabilidad real. Tenga esa facilidad de que el cliente lo pueda utilizar y tenga ganas de comprar. ¿Por qué? Porque al final es un mercado y los mercados suben y bajan en función de la oferta y la demanda. Si yo no hago algo atractivo para que la gente me quiera comprar el token, mi token va a perder el valor. Mis inversiones iniciales van a estar cabreados conmigo. ¿Por qué? Porque si tú no le das una utilidad, ¿para qué sirve el token? ¿Vale? Básicamente, por terminar, simplemente quiero abriros la oportunidad a lo que es un mundo que es nuevo, pero que ya no está nuevo. Está en boca de todos. Todos hemos habido hablar de lo que es Bitcoin, de lo que puede llegar a ser la utilización, de la progresión. Todo el mundo puede utilizar la mayoría de hoy. Los bancos, las empresas utilizan lo que es una cadena de fondos. Podemos utilizar muchísimas cosas, pero siempre hay que hacerlo bien y con nuestra seguridad. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por escuchar. Cualquiera que pueda tener una pregunta estaré por fuera. Encantado de poder resolverla. Y muchísimas gracias por esta participación. Gracias.